...es por la cuestión que tiene que ver con este incendio que hubo en esta papelera, en donde todo, por lo menos lo que he visto, lleva a entender que fue una cañita voladora la que provocó ese incendio. En principio íbamos a esperar estas primeras horas del día lunes, seguramente las pericias, y poder llegar a establecer cuál fue la cuestión que empezó este incendio tan importante, da cuenta que los vecinos mencionan un grupo de adolescentes manipulando este tipo de objetos, y que a partir de ahí la utilización de una bengala genera este foco de incendio que rápidamente se propaga en esta papelera que mencionas. Claro. Parece una cosa tremenda, ¿no? Porque, digamos, segundo año que empezamos con un mega incendio en Mar del Plata, el año anterior fue Torre Siliva, ahora este, y también con afectación a casas de vecinos. Sí, la verdad que uno esperaba comenzar el año de otra manera, y ya los pasados 15 minutos el llamado bomberos daba cuenta de un incendio importante en ese sector del puerto de la ciudad, cuando llega a la primera dotación se encuentra con un incendio declarado, con una propagación muy rápida, los elementos que habían dentro de este galpón eran propicios, ¿no?, para una propagación en este sentido, por mucho material inflamable, y bueno, y a partir de ahí una madrugada, la verdad que para el olvido, con muchísimo trabajo, con cinco dotaciones, trabajando a destajo, y, como bien decís, la preocupación en principio de los vecinos, y más aún de dos familias linderas que en el día de hoy no pueden estar en sus hogares, porque los daños ocasionados en las dos medianeras nos llevan a pensar que el destino de las mismas no van a correr una suerte que es la que esperamos, porque ese galpón prácticamente tiene fisuras estructurales muy, pero muy importantes. Podemos destacar, sí, a través de este trabajo de bomberos, que estamos hablando de estas cuestiones, por el rápido desarrollo que tuvieron para llegar estos recursos de emergencia, que estuvieron 12 horas trabajando, que se les tuvo que asistir desde el Estado Municipal con la colaboración de camiones hidrantes, de obras sanitarias, para poder ser más eficientes en la sofocación del incendio, un incendio que hasta el día de ayer seguía teniendo algunas intervenciones de bomberos, estamos trabajando en conjunto con la delegación del puerto para ir a visualizar estos focos a través de nuestra área para no movilizar un cuerpo de bomberos, que en todas sus jurisdicciones ha tenido un promedio de 25 a 27 salidas de incendios forestales, con el desgaste que eso merece, esto lo venimos hablando, hoy lo hemos hablado en alguna oportunidad contigo, y en ese afán de tener que ir a lo importante, bueno, le estamos dando una asistencia y hubo que volver aproximadamente entre 5 a 6 veces durante este fin de semana a esta papelera, porque la temperatura reinante dentro de lo que es el galpón genera que se vuelva a reanimar algunos focos de incendio, la última intervención fue ayer, pasadas las 9 y media de la noche, por lo cual es una cuestión que preocupa, que ya está en manos de los propios titulares de la empresa, que ahí desarrollaban actividad comercial, notificados por la Secretaría de Planeamiento, bueno, y a partir de ahí van a empezar a tomar con los seguros y con las acciones de ingeniería pertinentes, trabajos que indiquen y que puedan llevar un poquito más de tranquilidad, como les decía, a estos dos vecinos que fueron los más damnificados de todo este hecho. Bien, ustedes tomaron una decisión inédita, cerraron Laguna de los Padres el fin de semana, ¿cómo funcionó eso? La verdad que funcionó bien y un poquito en este mismo sentido que venimos hablando, hubo muchísimos incendios de pastizales en diferentes sectores de la ciudad, en ese sector puntualmente, y para hacer mencionar a Laguna de los Padres, durante el día sábado hubo cuatro focos de incendio, los bomberos voluntarios tuvieron que trabajar, prácticamente inagotables los bomberos, todos los bomberos de Mar del Plata han estado trabajando estas últimas horas sin parar, y pareció prudente poder circunscribir un área que corresponde a bomberos voluntarios, cerrarla, la gente acompaña estas medidas, acompaña esta campaña de prevención que se ha generado, pero indudablemente no alcanza para que lleguemos a la conciencia de todos los ciudadanos, porque hay otros que no solo que no acompañan, sino que parecería que lo hacen de manera desafiante, la quema de pastizales, prender al lado de un árbol, hacer un fuego para comer un asado, bueno, este tipo de acciones que generan la preocupación del Estado, que generan muchas veces que haya algún tipo de conflicto entre partes, entre vecinos, hemos visto que muchos vecinos están llamando al 103 para dar cuenta de estas acciones, para denunciar a un vecino que no quieren tener un problema con el mismo, pero sí intentan que el Estado y a través del Estado podamos chequear este tipo de acciones. Así que el tema de la laguna, José, fue un poco para eso, para minorar los lugares físicos que los bomberos tuvieran que trabajar nuevamente en el día domingo. Bueno, todo indica que entre esta noche y todo el día de mañana tendremos un alivio si el agua cae de manera importante, ¿no? Sí, sí, nosotros, cómo cambian un poco los deseos que tenemos como ciudadanos con toda esta cuestión sanitaria, donde siempre queremos que vengan más turistas y ahora estamos pensando otra cosa y con la cuestión climática igual. Siempre pretendemos que sea menor el impacto, pero la verdad que en este sentido necesitamos lluvia, necesitamos que el agua hidrate nuestros terrenos y de esta manera minorar este flagelo que nos está tocando y que, como hablábamos hace un mes, se está materializando. Así que esperemos que el agua llegue y que nos pueda dar un respiro en ese sentido. Entre hoy y mañana podemos tener algún tipo de lluvias en el sudeste de la provincia y estamos deseando que esto sea así. Sí, yo estuve haciendo una verificación con una persona en la que realmente me ha demostrado que tiene una capacidad notable de leer los gráficos que se generan a través del servicio meteorológico y los satélites y me dicen que entre esta noche y mañana vamos a tener agua de manera importante, pero hasta la noche no pasaría nada. Y la verdad que también está bueno llamar la atención sobre el hecho de que, bueno, en definitiva, el Partido General Porredón es algo más que las playas, ¿no? Tenemos un amplio sector dedicado a la actividad agropecuaria que está necesitando agua desesperadamente también. Exactamente, exactamente. No solamente por esta cuestión de los incendios, sino que el campo, todo el cordón, fruto y hortícola de Maratata lo viene necesitando. Nos amagó hace una semana. Pensábamos que iba a llover, que nada de eso pasó, apenita, muy pocos milímetros. Bueno, esperemos que este dato que me está mencionando sea así y para el beneficio de todos podamos tener esta lluvia que tanto necesitamos. Bueno, te agradezco como siempre. Gracias, buen año. A disposición. Abrazo gigante. Bueno, vamos a hacer una cosa, 7.47. Hacemos este corte. Ya estamos.